Estudiantes de participación estudiantil del Colegio Ismael Proaño realizaron una casa abierta, donde demostraban el trabajo realizado en los cuatro proyectos a los que accedió el plantel. Los jóvenes exponían a las escuelas América y España, los cardenales, alumnado y padres de familia, e invitados lo aprendido y realizado en este tiempo de estudio. Se ha organizado con los compañeros coordinadores. Nosotros tenemos un acuerdo ministerial del 4412, el cual nos establece los lineamientos, la forma como vamos a organizarnos, en la cual al final del periodo de la participación estudiantil tienen que hacer una casa abierta. El compañero Pablo Oña es el coordinador general y es el que coordinó todo lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Cuáles son los trabajos que están presentando los estudiantes? Entre los trabajos tenemos de acuerdo a la actividad, por ejemplo, en este sector tenemos lo que es educación ambiental, igual tenemos lo que hace unos minutos hicieron, lo que es gestión de riesgo, lo que es el simulacro en caso de una catástrofe. Igual tenemos lo que es la parte de drogas, que también tenemos en el stand más abajo, tenemos lo que es de drogas, la clasificación de drogas, etc. Igual las escuelitas nos han acompañado y estamos dándole, de forma personal, un 100% de éxito que se ha terminado. ¿En qué tiempo han trabajado los estudiantes de este proceso? Los chicos están en el acuerdo, nos manifiestan desde la segunda semana de octubre, pero por cuestiones de logística, de organización inclusive del ministerio, en realidad iniciamos en el mes de febrero. Igual se hizo un trabajo verdaderamente esforzado, porque los chicos tuvieron que venir inclusive más horas y tratar de cumplir su cargo horario. Entonces el día, repito, estamos más o menos del mes de febrero y estamos ya finalizando, finalizando la programación de participación. Bueno, la participación de los estudiantes siempre es importante, y pues ver que cada uno tiene su propia experiencia, van adquiriendo más especial cariño también lo que es, hablando de medio ambiente, hablando de lo que es tener cuidado a las drogas, eso ha sido importante, ¿no? Sí, es muy importante porque en realidad a los chicos se les entiende, ahora sí entienden la necesidad, por ejemplo, de cuidar la naturaleza, ellos ya vivieron en carne propia, vieron las zonas que estaban desforestadas, la basura inclusive en la calle, entonces los chicos verdaderamente de medio ambiente trabajaron. Igual los de lo que se refiere a drogadicción, por ejemplo, ellos también se involucraron, conocen ahora los peligros, conocen las consecuencias a las cuales les puede llevar el consumo de drogas, entonces repito, los jóvenes verdaderamente sí están, como se dice ya, un poco más en conciencia de lo que están haciendo. Igual, por ejemplo, en la gestión de riesgos, yo sé que en realidad es, al momento de producir algún tipo de catástrofe, son los nervios, el miedo, entonces los chicos como que se les están preparando, y ellos nos van a preparar luego a nosotros para poder enfrentar cualquier tipo de esas adversidades que se produzcan en la naturaleza. En lo que se refiere a derechos humanos, ciudadanía, igual el informe que a mí me ha pasado, los chicos verdaderamente conocen sus derechos, deberes, obligaciones, y han transmitido hacia los niños, en este caso de las escuelas, ellos también ya van enfocándose verdaderamente al buen vivir que el gobierno lo da siempre en sus sabatinas, todo el buen vivir.